No sé qué pasa con Club Penguin Lo matan y lo reviven a cada rato ¿Pueden dejar de jugar con mis sentimientos? Bro, todo mi chat está llorando Bueno, ya está la intro, vamos a jugar ¿Necesitas Flash para jugar Club Penguin? Actualmente ya no se puede usar Flash desde el navegador Debes descargar nuestro launcher Bueno, si me hackean el canal ya saben por qué fue Bueno, parece que sí es real Espera, ¿qué, qué, 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 qué? Me hackearon No descarguen esta basura por nada del mundo Ah, bueno, ya está Bienvenido a Super Club Penguin Ahora tienen una especie de multiverso Bro, ¿no he recordado a Club Penguin tan tecnológico? Nuestra isla Super Penguin está repleta de misterios, aventuras y diversión sin parar Lo acaban de decapitar ante mis ojos ¿Qué mierda? Digo, bienvenidos a Alechi, Alechi, vi todos tus videos de Minecraft Alechi, ¿cómo estás? Resulta que ahora soy ¿Una mega estrella en Club Penguin? ¿Dónde estoy? No me veo Vale, aquí estoy, ya me encontré Con ustedes den la bienvenida a Fettuccini Que ahora mismo se llama Alechiman19 ¿Qué carajos? Dicen que vive el rey Dice, ¿por qué eres azul? Nadie le pregunta a tu mamá por qué es negra Adiós Bombardé en Venezuela ¿Alguien se recuerda cómo se baila aquí? Bueno, señores, con ustedes voy a bailar mi canción favorita No recuerdo muy bien qué cosas hacía en Club Penguin Pero creo que me puedo acostumbrar Este es mi centro comercial favorito Aquí compro droga Justo aquí se maquillaba Michael Jackson antes de morir Atención Aquí me vuelvo blanco ¿Cómo cambio mi color de piel? No quiero hacer azul, maldita sea Bueno, como sea Ya me voy Adiós Bros Aquí sí estoy solo Bienvenidos a mi casa Es bastante amplia como pueden ver Y sí, hace calor en estas épocas Es que vivo en Cancún Y bien esta ventana No es una ventana Es un parlante De ahí sale la música Wow, el mapa lo han expandido bastante Tenemos un paseo marítimo Tenemos una montaña Un estadio Un centro El prostíbulo de la comunidad Patio del dojo Campamento Plaza Mina Parque Y una bahía Bueno, voy a empezar por aquí En el infierno Bro, por fin Soledad Y así es la vida de los famosos De los ricos y famosos Hace unos años caminaba por aquí Y a nadie le importaba Y ahora Todo el mundo me sigue como si fuese una estrella Basta por el amor de Dios Hay una grieta aquí Y a nadie le importa Ya les dije que mi disco con Kimberly Loaiza sale pronto Dejen de seguirme, mierda Wow, recuerdo este lugar como si fuese ayer En este lugar fue mi primera cita Fue una mierda Por favor, dejen de seguirme Quiero estar solo Por el amor de Dios Nunca me van a alcanzar Listo, ya me harté Me voy a lanzar de la torre más alta Dice, no lo hagas Es que me quiero matar Ya no puedo más con este sufrimiento Vive, please Bueno, gracias por la charla Nos vemos en el infierno Bueno Parece que este es el único lugar donde voy a poder estar solo Ya, Max Con ustedes Nos vamos a la luna Tres Dos Uno Creo que mi teclado está malaurado Vamos Más potencia Ya casi ¿Será que así se siente pasar la frontera Del tercer mundo al primer mundo? Poco combustible No ahora, señora No, por favor Ya casi paso la frontera Oh Me choqué con un yunque ¿Qué ha sido un yunque en el cielo? No lo sé Pongámoslo a prueba ¡Felicidades! Muy bien, pingüino Escapaste del Atam Ahora solamente te toca escapar De la migra Y de los coyotes Un momento ¿Mi pingüino no era azul? Este no es mi pingüino Mi pingüino murió Espero toda esta gente no me haya estado esperando Como sea, adiós Muy bien, rápido Escapa Escapa, escapa, escapa Buenos días, señoras y señores El día de hoy les voy a cantar una canción Aleluya Aleluya ¿Quieres salir de mi puto escenario, doctor? Es mi nueva colaboración con Taylor Swift Ojalá les haya gustado Adiós Como les digo No juego Club Pingüin desde hace años Y no recuerdo las cosas que hay por aquí Desde que Alberto Fernández es presidente Todo es muy raro ¿Se pueden hacer actividades como Picnic con 10 mil personas? ¿O esto de aquí que se llama Runas? No, es broma Es un juego Vamos a jugar Mueve el mouse para moverte Y click para saltar Como sea Como tú quieras Soy un pingüino Sé hacer esta mierda Yes El mejor juego que haya jugado jamás Está complicado Para ser sincero No pensaba ver la playa tan contaminada Por esa razón nunca usen cañitas Y ya acabó Ah, se podía saltar Ahora entiendo todo Ahora sí puedo esquivar toda la basura Que sueltas a armar Qué estúpido el Titanic Puedo haber hecho esto en vez de morir Ya me puedes matar Me quiero ir Sean bienvenidos a la ciudad Aquí fue donde me hice famoso Aquí empieza toda la historia Creo que no ha cambiado nada Solamente está un poco más 10 mil veces más contaminado ¿Qué mierda es eso? Ah, ¿se puede tener autos en Club Pingüin? Quiten esa mierda Bienvenidos a la mina Aquí venía con mi papá a trabajar Y decía Tú vas a ser algún día grande Como yo Eso fue antes de morir Y esto es nuevo, ¿no? ¿Es un banco? Ah, ¿cómo olvidarlo? Aquí fue donde me presté dinero Me endeudé Y me embargaron la casa Y aquí mi restaurante favorito KFC Oye, disculpa No puedes entrar con tu auto A este establecimiento Son las reglas Te voy a matar Dios, todos me siguen Y ahora todos están aquí Me voy a volver a prestar dinero Para operarme la cara Escúchame, Eduardo777 Quiero un préstamo, por favor Dice ¿De cuánto? La verdad no me gustaría exagerar Y pedir extra Quizás no pueda pagarlo Así que te pido unos Ahm 5 millones De dólares Y si mejor te doy uno Entonces mataría a toda tu familia ¿Está bien? Pero si no tengo Bueno, como sea Muchas gracias Vete a la mierda Tu mensaje no ha sido aprobado Por nuestro filtro Si crees que se trata de un error Comunícaselo a soporte Bro Yo solamente estaba pidiendo un préstamo Wow ¿Y esto? ¿Es una cancha de básquet? ¿Qué cool? De acuerdo, escúchenme todos Si quieren aparecer en el video Por lo menos sirvan de algo Ahora quiero que todos se pongan a bailar Justo así Sí, sí, está bien Muy bien Bien, ya está Ahora quiero que todos vengan por aquí ¿Listos? Gracias, ya me voy Adiós Oigan, me acabo de dar cuenta de una cosa Mi pingüino Es el único que no lleva ropa Llevo desnudo Todo el maldito video Tengo que escapar de aquí Por favor Twitch y YouTube No me borren el video Lo siento muchachos Ya no puedo seguir jugando Me tengo que ir adiós Dejen de seguirme por favor Dios, esta biblioteca es demasiado grande Quématen el fuego Me equivoqué de cuarto Perdón Bros, ya les dije que no me sigan Vale, si me quieren seguir Síganme a lo más lejano Esta de aquí es la mina ¿Cómo mierda llegaron a mi escondite? Creí que esta mierda era secreta Tengo una idea Si me quieren seguir Síganme aquí Todos moriremos aquí abajo Atrápenme si pueden Derecha ¡Suscríbete al canal!